Por ahora, la taifa, los nuevos valores en GNC no se modifican. No, por el momento no van a tener modificación. Los empresarios de las estaciones de servicio ratificaron la plena vigencia del último aumento de gas natural comprimido aplicado desde el pasado lunes. La posibilidad de una revisión de este último incremento fue solicitada por asociaciones de propietarios de taxis ante el impacto económico que le produjo al sector. En un breve encuentro entre las partes en la sede empresaria, los estacioneros reiteraron que ellos tampoco pueden dar marcha atrás con la suba ante los incrementos que sufrió también esa actividad. Aparte de este incremento que hemos sufrido del principal producto del 245%, también hemos tenido un incremento en el valor de la electricidad de un 100%. Se están firmando paritarias ahora de un 24% por seis meses. Bueno, una serie de situaciones que se están dando y aumento de costos en las estaciones de servicio que también a nosotros nos tienen muy preocupados, dado que no podemos trasladar estos incrementos en un 100% y cada vez nuestra rentabilidad se va achicando más. Ante esta situación, las asociaciones de taxis iniciarían gestiones ante el gobierno provincial en procura de lograr algún tipo de aposatura económica, vía subsidios o quitas tributarias que permitan compensar los ingresos reducidos por la suba del GNC. Estas gestiones serían acompañadas por los empresarios de las estaciones de servicio, ante la imposibilidad de brindar ellos, según declaran, alguna medida de descuento al sector de taxis. Y bueno, lamentablemente le dijimos que estamos muy ajustados con nuestra estructura de costo y la rentabilidad, que no nos permite en estos momentos hacer ningún tipo de descuento. La alternativa que a ellos les queda es solicitar a las entidades gubernamentales que o incrementen la tarifa o recibir algún tipo de subsidio, porque como ellos bien lo expresan, son un servicio semipúblico y los servicios públicos tienen su subsidio y ellos no tienen ningún tipo de subsidio. Así que bueno, ellos manifestaron que iban a pedir una reunión con las autoridades gubernamentales, específicamente con el Ministro de la Producción. Lo que nosotros hemos ofrecido es, si ellos necesitan un acompañamiento de parte nuestra para ir a hablar con las autoridades, que estamos a plena disposición, para explicarles también a las autoridades cuál es nuestra situación y que no depende de nosotros la solución de los taxistas, sino del poder político.